No, 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 ni queriendo, ni queriendo, me brinca un par de horas corriendo y arriba va a sudar y digo, ni queriendo así, ni queriendo. ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guapo! ¡Que eres guapo! ¡Guapo! ¡Pero que te salió tu mano! En la charla más sincera, a través de la matera, sorteando aquel papel Ya mi piedra, mi tidera, y esta vez a la primera y ahora cuento yo hasta que En los ratos salados, cabezas variadas y mi cuerpo comienza a crecer Realmente hoy nos vamos a ser heladas con lo que hemos producido por placer Y mis manos tan curias, siempre a la unidad de lo que pensé en resolver Ahora busco yo la vida sin pensar en la salida y ahora no tengo papel Porque hoy no soy yo, soy el niño que jugó, soy la abeja bajo el gol Y tu expresión será como una gota, como una gota que mata de mi piel Tu referida tan cera como una gota, como una gota que mata de mi piel Porque no tengo motivo para andar por tu camino, la verdad, por tanto el piel En los últimos años, me duele el pronóstico, me duele saber que no hay certeza en la vida Como una gota, mi amor, está in sharp, me duele saber que no hay certeza en la vida Tu despedida será como una gota, como una gota que mata el cielo y fe. Tu despedida será como una gota, como una gota que mata el cielo y fe. Tu despedida será como una gota, como una gota que mata el cielo y fe. Tu despedida será como una gota, como una gota que mata el cielo y fe. Tu despedida será como una gota, como una gota, como una gota que mata el cielo y fe. Tu despedida será como una gota que mata el cielo y fe.